La Coyuntura Lo importante del Espíritu es el amor al prójimo Dinos tus deseos Y entre todos te ayudaremos Quiero paz Si te unes a nosotros todos juntos Haremos la paz Quiero el bien Si te unes a nosotros todos juntos Haremos el bien Quiero amor Si te unes a nosotros todos juntos Haremos el amor ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué no me invitan?